La Universidad Autónoma de Santo Domingo, es una entidad educativa que favorece los intereses socioeconómicos de las provincias Bauruco e Independencia, de la región y del país, formando profesionales altamente cualificados que favorecen los intereses de la región. Los maestros son personas que están preparadas, brindándole calidad a los conocimientos que son adquiridos por los estudiantes en beneficio de la sociedad. Estamos en evaluación quinquenar. Actualmente, la UASU Centro Neiva se está sometiendo a una evaluación a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el que sus indicadores han reponderado de manera efectiva la calidad en la cual nosotros estamos agilizando nuestros procesos. Queremos darle las gracias a la Rectora Magnífica, Emma Polanco Melo, por el apoyo que nos ha venido dando para esta unidad académica y, asimismo, para materializar lo que es también la construcción de la ciudad universitaria. Queremos darle las gracias al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Frank C. Fermín, mentor de este subcentro, quien ha favorecido esta unidad académica para que se fortalezca. De igual manera, a la Senadora Melania Salvador, quien se ha tomado de la mano y ha cargado para que se materialice lo que es la construcción de la ciudad universitaria y los incentivos de becas que ya se están entregando. Al señor Presidente de la República, Luis Abinader, quien ha sido un baluarte para que la educación superior pública se fortalezca y, más aún, la región sur. Esta construcción va a favorecer los intereses socioeconómicos de la provincia de Bauruco Independencia, señor Presidente, asimismo, de la región y del país. Y téngalo por seguro que esto va a favorecer a las clases más desposeídas que son los que quieren estudiar o prepararse o tener una carrera de estudio superior para poder insertarse a la vida social. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.